La Fortuna Entertainment y promociones Nayarit presentan Jaripeo Baile Festival Familiar Domingo 6 de Julio En la Plaza de México de Monroe, Washington Los Indiejos del Norte Mientras tanto vamos a darme caga que hay El Comande Si señor, yo soy de Rancho Los Primos MX Te perdonaría si fuera un idiota Con 10 toros Pura alumbre Rancho San Juan Tanto la cuadrilla del Bronco Reyes Boletos de preventa en lugares de costumbre Más info 425-931-4286 525-931-4286